...relativa a los derechos humanos y seguridad ciudadana en Nicaragua. Me acompaña en la mesa la comisionada Esmeralda de Troitiño, quien también es relatora para el Estado de Nicaragua. Saludamos a las organizaciones peticionarias, Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos, Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua. Mucho agradeceré que cuando se hagan el uso de la palabra se sirvan presentar. Lamentamos que no se encuentre delegación alguna del ilustre Estado de Nicaragua, toda vez que a pesar de haber sido oportunamente convocada para la presente reunión, pues no, no se encuentra, lo cual lamentamos, como decía profundamente, toda vez que los objetivos planteados para la presente audiencia pública a fin de recibir información sobre los derechos humanos y la seguridad ciudadana en Nicaragua, tema de la mayor relevancia y que se realiza en ejercicio del monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en la región, pues no va a ser posible recibir esa información, información, por lo pronto, esa información tan relevante, pero toda vez que también las organizaciones peticionarias programaron y se prepararon y trasladaron a esta ciudad para poder realizar la audiencia pública en obsequio a todo el empeño que han tenido, avanzaremos en el, como estaba previsto, en la realización de la presente audiencia pública y como se verán percatados, se estaría incorporando también con nosotros el comisionado Paulo Banuque. Tiene el uso de la palabra por un espacio de 20 minutos y ya después habrá oportunidad de intercambiar opiniones. Gracias. Comisionado y comisionada, honorable comisionado, para nosotros es un honor una vez más estar aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y agradecerle la oportunidad de venir a señalar los abusos y arbitrariedades que se están cometiendo por parte del Estado de Nicaragua sobre las violaciones de los derechos humanos de las y los nicaragüenses. Nosotros, como Comisión Permanente de Derechos Humanos, siempre hemos señalado que para que haya un pleno respeto a los derechos humanos, un pleno derecho a la democracia, deben de haber instituciones creíbles, deben de haber instituciones independientes, deben de haber instituciones sólidas. Sin embargo, en Nicaragua hoy en día hay una sistematización de deterioro en el derecho humano. Y decimos esto porque hemos observado cómo la institucionalidad de los diferentes poderes del Estado es vulnerable ante la debilidad que existe en las diferentes instituciones. En Nicaragua hoy en día podemos señalar con firmeza que no hay seguridad jurídica. En Nicaragua se está gobernando en base a un Estado de hecho y no a un Estado de derecho. La falta de información pública, la falta de libertades públicas, la falta de diferentes acciones que nosotros hemos venido señalando. Y vamos a referirnos dentro de esta vulnerabilidad y debilidad institucional, vamos a señalar que tenemos a una policía que ya ha perdido su profesionalismo, a una policía que no tiene independencia, más que subordinada a un partido político, una policía en donde existen dentro de su estructura afiliaciones partidarias. Hay una parcialidad en los casos cuando hay denuncia permanente de los nicaragüenses que están siendo abusados de sus derechos y existe impunidad y represión. Nosotros como CPDH hemos dicho que tenemos a una policía represiva, a una policía que no está garantizando ni respetando ni la seguridad ciudadana y está respetando nuestra constitución política en Nicaragua. Nosotros queremos señalar brevemente casos de denuncia que tenemos concreta en la CPDH en donde se han documentado abusos sexuales por parte de miembros del ejército y aún cuando ha transcurrido para llevar un proceso más de dos años y cuando se logra acceder a la justicia la persona en menos de tres meses sale libre. Igual hay un abuso sexual de una niña de seis años cometido por un capitán de la policía del ejército y desde esa perspectiva el ejército pide mediación con los familiares para que estos casos no salgan a los públicos. Nosotros hemos venido documentando abuso de parte de las autoridades porque sentimos que esta policía es cómplice de los atropellos, es cómplice de crear grupos paramilitares, de crear y proteger a las turbas cuando el pueblo de Nicaragua sale a manifestarse. Nosotros hemos sido claros, hemos sido persistentes en que no podemos quedarnos callados ante tanta represión, ante tantos abusos de parte de estas autoridades. Tenemos un caso del joven ciudadano Darwin Francisco Girón Espinosa que por el hecho de protestar y la policía vio cómo estaban vapuleando estos grupos motorizados a este joven fue fracturado su brazo y seis meses han transcurrido ni la policía ni la fiscalía ha hecho absolutamente nada. Tenemos el caso de hace como un mes el señor Carlos Bonilla también atentaron contra el derecho fundamental como es el derecho a la vida y en este sentido nosotros exigimos que se haga justicia y que den con los autores. Aún cuando se detuvieron a dos personas hoy la policía después de un mes no ha dicho absolutamente nada. Tenemos el caso de la familia de las aguitas que por desatender una señal de parte de la policía estos fueron ultimados a balazos, murieron dos niñas, una joven de 23 años y al final hoy en día las personas, los policías que actuaron contra esta familia están en libertad. Tenemos denuncias también sobre un joven de 17 años que lamentablemente perdió la vida de mano de parte de la policía fue vapuleado, fue golpeado a tal punto que en el dictamen de medicina legal decía que le desprendieron su riñón y su hígado. De tal manera que es una barbarie que tenemos con esta policía que no está garantizando seguridad ciudadana y no está garantizando el respeto mínimo de los derechos humanos que tenemos en nuestro país. Nosotros como CPDH hemos señalado la concentración de poder de parte del Estado, del Poder Ejecutivo, en donde tenemos a un Consejo Supremo Electoral partidarizado, en donde existe retardación de justicia, en donde existe actos de corrupción, en donde la población señala que hay afinidad política partidaria y sobre eso es que actúa esta Corte Suprema de Justicia. Tenemos a un Consejo Supremo Electoral cuestionado por la misma la Unión de Estados Americanos, la Unión Europea sobre los procesos electorales. Hoy se vuelve a correr en noviembre un proceso electoral. Lamentablemente tenemos las mismas autoridades y no hay garantía ni condiciones para que se respete ese derecho al voto de los nicaragüenses. Tenemos una Contraloría General de la República aún cuando se han denunciado actos de corrupción al día de hoy no ha hecho absolutamente nada. Al contrario, más bien trata de incurrir estos actos de corrupción. una Asamblea Nacional un poder en la Asamblea Nacional que no está legislando para el pueblo de Nicaragua sino que está haciendo leyes que van en detrimento del asilo nicaragüense. Tenemos un Ministerio Público que deja mucho que desear porque aquí he señalado algunos abusos sexuales y violación que se han cometido y la Fiscalía se vuelve cómplice al no actuar de acuerdo a darle el apoyo a la víctima. También tenemos otro caso que señalar como el caso de la señora Francis Chávez Zamora víctima de acoso sexual por parte de un funcionario de la Asamblea Nacional y este por solo el hecho de denunciar este acoso fue despedida y peor aún una señora de 27 años discapacitada 27 años de trabajar en la Asamblea Nacional discapacitada por el hecho de solidarizarse también fue despedida. De tal manera que estamos viviendo una situación difícil en nuestro país estamos viviendo una situación en donde la seguridad jurídica no existe en donde los funcionarios y funcionarias del Estado se arrogan el derecho que está por encima de la Constitución y nuestras leyes. Nosotros vamos a seguir denunciando todos estos atropellos y definitivamente no vamos a ser cómplices de estas violaciones que a diario se cometen contra el pueblo de Nicaragua. Le voy a dar la palabra al doctor Denny Darce para que continúe un poco. En este contexto es muy importante destacar que la seguridad de los ciudadanos tiene como punto de partida que las instituciones garanticen el libre ejercicio de sus derechos. Contrario a eso en Nicaragua en diciembre recién se acaba de aprobar la ley de seguridad soberana ¿verdad? Buscando cómo legalizar una serie de atropellos y de violaciones de derechos humanos para las personas que han procurado defender sus derechos por diferentes vías. En Rosita, en Miner Limón, en Chichigalpa, diferentes dirigentes que demandaban conquistas sociales y derechos sociales fueron hechos presos e incluso fueron sometidos al proceso judicial. La ley de seguridad soberana implica un cambio del concepto de seguridad ciudadana hacia el concepto de seguridad del Estado o de seguridad nacional que se manejaba en los años 80. En ese sentido, esta ley establece la discrecionalidad para los funcionarios policiales, judiciales y de fiscalía para definir de acuerdo a su propio criterio subjetivo qué acciones, qué actos, qué actividades de los ciudadanos podrían considerarse un riesgo a la seguridad soberana, un atentado a la seguridad soberana o una amenaza a la seguridad soberana. ¿Verdad? Bajo esa lógica nosotros consideramos muy importante que este tipo de leyes limita el ejercicio de los ciudadanos, limita el derecho constitucional y el derecho contenido en las declaraciones internacionales de derechos humanos sobre la libertad, el derecho a expresarse libremente, a movilizarse libremente y a opinar. Y en este contexto también hay una seria limitación en la ley a lo que es el trabajo de nosotros como defensores de derechos humanos. Bajo la lógica de esta ley, por ejemplo, nosotros como defensores de derechos humanos no podríamos visitar a una institución hacer señalamientos de violaciones de derechos humanos porque bien podría algún funcionario ocurrírsele decir que esa actividad es una actividad atentado, amenaza o riesgo para la seguridad soberana. Bajo esa lógica hemos solicitado a la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional esta ley el día 15 de febrero interpusimos un recurso por inconstitucionalidad varios ciudadanos líderes y ciudadanas líderes y lideresas de diferentes organizaciones de sociedad civil para que se devuelva al concepto de seguridad ciudadana que es un derecho de todos y todas las nicaragüenses. muy buenas tardes honorables comisionados de la CIDH mi nombre es Roger Castaño soy comisionado de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos en los Estados Unidos como comisionado de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos CPDH para ver el tema de la sedulación y la votación de los nicaragüenses en el exterior como un derecho humano contenido en el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante todo quisiera hoy hacer una reflexión ¿cuántos miles de nicaragüenses dentro de la patria y el mismo Estado nicaragüense se benefician del esfuerzo del sudor y del trabajo de los y las nicaragüenses en el exterior que sufren por el hecho de estar fuera de su país lejos de su familia con la nostalgia de nuestra tierra y la esperanza de un mejor futuro para nuestro pueblo por este esfuerzo sin embargo el Estado de Nicaragua ha violentado y negado de forma abierta este derecho humano de sedular para que tengan una identificación y puedan ejercer su derecho al voto de miles de nicaragüenses que viven en el exterior ha sido un Estado con una clara demostración de total indiferencia e irrespeto a esos nicaragüenses que no exigen más que lo que asiste le asiste la constitución política de Nicaragua la ley número 152 ley de identificación ciudadana ley número 514 ley de reforma la ley número 152 ley de identificación ciudadana y la ley número 648 de la ley de igualdad de derechos y oportunidades los nicaragüenses en el exterior desean ejercer sus derechos fundamentales consagrados en la constitución política de Nicaragua entre los cuales se encuentran el derecho a la identificación ciudadana como nicaragüenses nacieron con este derecho es un derecho humano sedular a los y las nicaragüenses en el exterior además de ser una práctica democrática y una necesidad imperante sólo el verdadero ejercicio de la sedulación a los nicaragüenses en el exterior podrá dar como resultado la institucionalización de la democracia en Nicaragua de una manera civilizada y controlada la real democracia participativa se logra a partir de un sentimiento arraigado al derecho legítimo y al apego a la constitución política de los nicaragüenses ese instrumento y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos considerando tales circunstancias expresadas instamos y exigimos lamentamos la ausencia del estado nicaragüense que sedule efectivamente a los nicaragüenses en el exterior como un derecho humano para que puedan ejercer sus derechos civiles y políticos entre ellos el poder ejercer el derecho al voto derecho que ha sido negado por los gobiernos muchas gracias comisionado muy buenas tardes honorables comisionados que presiden esta audiencia pública sobre derechos humanos y seguridad ciudadana en Nicaragua que se le ha otorgado a la asociación nicaragüense pro derechos humanos ANPDH actualmente soy secretario ejecutivo de esta organización defensora de derechos humanos quien desde ya agradecemos a esta honorable comisión interamericana dentro del marco del 157 periodo de sesiones de esta comisión verdad buenas tardes comisión representada por el estado de Nicaragua que lamentablemente no demuestran con con su presencia la tolerancia que debe de existir del diálogo entre los nicaragüenses frente a un tema que le compete al estado tener una comunicación y un cumplimiento como un estado miembro del sistema interamericano es lamentable que el estado no demuestre esa voluntad política de escuchar estas peticiones y esta audiencia que es positiva alrededor de los temas que hoy nos compete buenas tardes representante de la comisión de permanente derechos humanos de Nicaragua buenas tardes todos lamentablemente en la actualidad el estado de Nicaragua como parte de los países miembros del sistema interamericano de la organización de estados americanos no demuestra una voluntad política de cumplir con los derechos humanos y la seguridad ciudadana en Nicaragua todos contenidos como una obligación que norma nuestra constitución política y todos los instrumentos jurídicos internacionales en materia de los derechos humanos tal incumplimiento genera un peligro a la estabilidad de la paz social y una promoción permanente de injusticia indolencia e impunidad el cual imposibilita las condiciones para un adecuado respeto a los derechos humanos de la sociedad nicaragüense actualmente honorables miembros de esta comisión las instituciones estatales del estado nicaragüense se han convertido en instrumentos en manos de quien gobierna para transformar sus abusos y ambiciones de poder en forma y actuaciones legalmente justificada está orientado a favorecer el establecimiento y una perpetuación de un poder absoluto a largo plazo ejercido por una sola persona o un partido de forma dinástica por medio de una oligarquía política y económica que existe actualmente en el estado nicaragüense queremos exponer hoy que el derecho a la libertad de expresión en nuestro país como un derecho humano se encuentra muy limitado en su ejercicio aunque en términos legales no existe disposiciones que lo limiten sin embargo existen prohibiciones y censuras en los medios de comunicación propiedad del partido de gobierno para cubrir noticias y opiniones que puedan afectar la imagen del estado y a la vez se utilizan los medios para denigrar o delictimar las opiniones contrarias al gobierno que es parte del estado como referencia de tal señalamiento de violación se dio el cierre de una radio local en el municipio de Jalapa que promovía los derechos de las mujeres la exclusión que vivieron hombres y mujeres de prensa en una cobertura de un juicio contra un ciudadano que se le había violentado sus derechos humanos a la propiedad privada del ciudadano Milton Arcia en mayo del 2015 como una muestra de falta de independencia y de injerencia partidaria del partido de gobierno sobre el poder perjudicial el derecho a la libertad de movilización la ciudadanía está impedida de movilizarse para manifestar su descontento con el actuar de las instituciones públicas siempre que lo hacen son víctimas de ataques y agresiones de fuerzas de choque organizadas por el partido de gobierno con recursos de las instituciones públicas y con la complicidad de las instituciones policiales falta una tutela jurídica institucional que garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos no hay derecho a la libertad de asociación continúan los intentos de limitar ese trabajo a todas las organizaciones de la sociedad civil como iniciativa de una reforma que afecte el libre ejercicio de las mismas el derecho a la propiedad privada se ha cercenado en nuestro país como un derecho humano claramente instituido en la constitución y en los estatutos en materia de derechos humanos caso específico el del ciudadano Roberto Solórzano el caso específico de otros ciudadanos que han sido víctimas del no respeto a la propiedad privada como un derecho humano la violencia policial que se dio en el caso de reclamo de derechos laborales en la mina de limón en Chichigalpa en Rosita donde se detuvieron de forma ilegal por reclamar derechos fundamentales como son derechos laborales de trabajadores que ejercían simplemente ese derecho humano que le asiste reprimiéndosele y ejerciendo el Estado una violencia policial excesiva frente a esos reclamos el día el día de hoy nosotros además de hacer una breve exposición de esta de este de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y la violencia policial o la inseguridad ciudadana producto de la violencia de las instituciones del Estado realmente queremos o pretendíamos hacerle una petición al Estado de que es necesario que cree las condiciones de poder hacer una una visita incitum a fin de poder verificar todas estas situaciones que alteran los derechos humanos de nuestra sociedad nicaragüense a fin de demostrar su voluntad de mejorar la radiografía de cumplimiento de lo mismo frente al sistema interamericano donde el Estado mismo es miembro gracias gracias a la digna representación de las organizaciones peticionarias por su presentación tiene la palabra la comisionada relatora doña Esmeralda de Troitín muchas gracias señor presidente muy buenas tardes a los peticionarios al público presente la comisión lamenta la mesa la no presencia de el Estado porque los propósitos que tenemos en estas sesiones precisamente es tener la oportunidad de escuchar a ambas partes de poder tender puentes de comunicación para alcanzar por lo menos un inicio de acercamiento frente a la problemática planteada y le solicito al señor presidente que tomemos nota de este asunto pues en las distintas audiencias que me ha tocado en mi calidad de relatora de país no hemos tenido la oportunidad de poder conversar con el Estado de Nicaragua y hacerlo así presente en nuestros informes finales manteniendo de seguro nuestro interés por alcanzar esta comunicación con el Estado y tomo nota en mi calidad de relatora de este propósito que expresan ustedes también tener la oportunidad de visitar al país de establecer una comunicación con el Estado nicaragüense así que de seguro pues ponemos eso también en en el tapete quisiera fijar algunos aspectos de las cosas que han señalado la audiencia en su conjunto está reconocida como plantear una situación integral de la realidad de los derechos humanos en Nicaragua pero han destacado ustedes el tema de la ley recientemente en vigencia que implica un se decía por ustedes y yo lo percibo de igual manera un cambio de la conceptualización misma de el concepto de seguridad ciudadana que desde mi perspectiva va más allá la seguridad humana que es la que garantiza seguridad ciudadana y todas las demás todos los demás derechos humanos que a los que tenemos derechos todos los ciudadanos del mundo y ustedes adelantaban que si ya han presentado han confrontado esta norma con la disposición constitucional y creo que es importante hacer esa valoración nos gustaría tener la información de los contenidos que esta propuesta de inconstitucionalidad han elevado ustedes para nuestro conocimiento y manejo con respecto a los demás hechos que han relatado también apunto sobre el proceso de sedulación en el extranjero son actos administrativos de una autoridad administrativa que debe dar trámite a ese procedimiento el proceso de sedulación ha habido un planteamiento por parte de ustedes para que haya una respuesta de parte del Estado para que inicie ustedes están cerca también de un proceso electoral que implique el ejercicio de la identificación del poder ejercer los derechos políticos civiles y políticos y de haberlo hecho ante qué autoridades han presentado ustedes esas circunstancias qué respuestas han tenido para ver también si en esa línea se puede identificar bueno la negación de un derecho como sería el derecho a la identificación de parte de los nacionales de Nicaragua igual pues el resto de las de los señalamientos yo creo que también es importante que los peticionarios nos hagan llegar un detalle de esta realidad de forma que también podamos nutrir de información los análisis que nos corresponderían en esta labor de identificarle al Estado las peticiones que ustedes en esta oportunidad nos han presentado muchas gracias 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 comisionada relatora el comisionado Pablo Burnick gracias presidente si agradecer la presencia de los peticionarios y lamentar también la nueva asistencia del Estado si algún representante de las autoridades del Estado nicaragüense nos sigue por la internet que se pierde una oportunidad de estar aquí con un ejercicio de contraditorio confrontando distintas lecturas aquí no se trata de firmar una y las opiniones informaciones que la sociedad civil presenta el Estado no tiene que no está obligado a ponerse de acuerdo pero siempre eso es un ejercicio muy saludable del contradictorio mi pregunta es sobre una cuestión que aquí en otras audiencias pero más en foros no de derechos humanos me recuerdo de en la OEA en Asamblea General Antigua hace tres años intervenciones de representantes nicaragüenses así como ostentaban bajos números de violencia criminal al contrario de otros países de Centro América los números de Honduras El Salvador y Guatemala más preocupantes también se refería algo como que las maras y pandillas no lograban desarrollarse como en otros países vecinos y me gustaría saber hasta qué punto se ponen de acuerdo o no con estas formulaciones gracias gracias comisionado yo desearía formular una pregunta algunas preguntas brevemente a a a a los peticionarios pero que igualmente se las formularía al ilustre estado de de Nicaragua para que en su oportunidad aunque nos lo pudiera hacer llegar la información relevante por escrito sin duda y ya se ha destacado lo adelantaban mis colegas la oportunidad hubiera sido muy valiosa que estuvieran estado presentes porque al no haber sido así no logramos el objetivo de que sobre este tema identificar los problemas desafíos y todo ello con el compromiso de mejorar la situación de los derechos humanos y la seguridad ciudadana en Nicaragua pero de todos modos habrá oportunidad de recibir sus informaciones hay algún aspecto en cuanto a la ley que se mencionaba y en la línea de lo que ya consultaba la relatora en cuanto a la esta ley sobre seguridad soberana verdad este o sea lo que se entendería yo les quería solicitar reitero a los peticionarios y al estado en su oportunidad el alcance de lo que se entendería por amenazas a la seguridad soberana esto es que supuestos estarían previstos legalmente está previsto legalmente algún supuesto de lo que se debe entender por ello o según afirmaban se estaría dejando a una discrecionalidad amplia de las de los órganos jurídico aplicadores o sea de los agentes del estado al aplicar la ley lo cual también en que media puede ser esto compatible con con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de reunión y de de la protesta social pacífica verdad y pero en todo caso pues los supuestos que comprenden y por otro lado se hacía referencia a algunos casos en que ha habido algún uso desproporcionado de la fuerza con motivo de manifestaciones públicas en el ejercicio reitero del derecho a la protesta social pacífica y y yo consultaría si habría algunos procesos a ambas partes pendientes esto es si a los responsables de la comisión de esos abusos y que han traducido en uso desproporcionado de la fuerza para reprimir la protesta social si habría algunos procedimientos penales o administrativos para identificar procesar y sancionar a los responsables que precisamente tales abusos y finalmente se haría referencia a la comisión interamericana en un informe temático sobre garantías para la independencia de operadoras y operadores de justicia ha destacado algunos de los estándares internacionales en materia de los procesos de designación y de o sea de selección y también de carácter disciplinario de tanto de los miembros de tribunales de las altas cortes o también de los órganos de procuración de justicia entonces yo les pediría a los peticionarios y al Estado en su oportunidad la información que se sirvieran proporcionar a la comisión para poder identificar en qué medida precisamente la selección y disciplina de los integrantes de los órganos de procuración e impartición de justicia se ajustan a esos estándares internacionales todo esto para garantizar su independencia y de una manera más efectiva garantizar el derecho de acceso a la justicia si esto es así yo les daría el uso de la palabra a los peticionarios por un espacio de 10 minutos en el entendido de que será bienvenida toda la información por escrito que se deseen proporcionar solamente quería a la honorable comisionada responderle acerca del caso de la sedulación y la votación de los nicaragüenses en el exterior personalmente yo he venido desde hace muchos años discutiendo y solicitando que se cumpla con las leyes electorales y que se le dé la sedulación a los nicaragüenses en el exterior he tenido oportunidad de conversar directamente con el presidente del consejo supremo electoral en muchas ocasiones y siempre la misma razón han puesto de que no hay recursos económicos para realizar la sedulación de los nicaragüenses en el exterior pero si vemos que en los consulados y precisamente en el consulado de Miami se dan recursos para dar una tarjeta de identificación que viene siendo casi igual a la sedulación ¿cuál es el objetivo de dar la tarjeta de identificación y no dar la sedulación? Lógicamente nosotros pensamos que es la de evitar que los nicaragüenses en el exterior podamos ejercer nuestro derecho al voto pero también hay el caso particular del ciudadano Oscar Fonseca que interpuso una demanda ante un tribunal nicaragüense en el año 2007 y hasta la fecha el señor Oscar Fonseca no ha recibido ninguna respuesta a esta denuncia o a esta interpelación que hizo al estado nicaragüense para que cumpla con las leyes de Nicaragua eso sería lo que tenía que contestarle la honorable comisionado muchas gracias tengo que viajar buenas tardes gracias por sus preguntas con respecto a la ley de seguridad soberana básicamente la pregunta que nos hace el presidente de esta audiencia es exactamente el riesgo y el peligro y la amenaza que vemos a las actividades a las acciones de los ciudadanos y de los defensores de derechos humanos y es que la definición las definiciones sobre qué es un riesgo qué es una amenaza o qué es un atentado a la seguridad soberana es una descripción tan general que cualquier cosa podría caber en esa definición entonces por ejemplo dice todo acto humano que desestabiliza la institución la familia y la comunidad es un riesgo o es una amenaza para la seguridad soberana solo para ponerle el ejemplo de que los conceptos están en ese amplio espectro de que puede ubicarse cualquier actividad que el funcionario considere que es un acto contra la seguridad soberana y entonces ahí es donde nosotros vemos como las actividades de los dirigentes sociales para demandar sus derechos laborales las actividades de los defensores del derecho humano al medio ambiente para demandar que las empresas extractoras no sigan explotando los recursos naturales las actividades de nosotros en acompañamiento en respaldo a la ciudadanía en supervisión sobre los centros penales y las cárceles policiales bien podrían ellos considerar un atentado a la seguridad soberana ¿verdad? el hecho de estar aquí a lo mejor para ellos podrían conceptualizarlo podrían incluirlo dentro de ese concepto ¿verdad? porque estamos hablando a nivel internacional sobre las violaciones de derechos humanos que el Estado de Nicaragua tiene en contra de la ciudadanía en la argumentación dijimos que la constitución establece el derecho a la libertad de todos los nicaragüenses artículo 32 la misma constitución establece que el funcionario en su actuar debe estar limitado por la ley pero esta ley en vez de limitarlos les da una discrecionalidad que atenta directamente contra nuestros derechos humanos fundamentales tengo entendido honorable comisionado que se había atacado sobre el tema de la selección de funcionarios públicos ¿verdad? quiero referirme ¿verdad? que las actuaciones públicas del Estado están sometidas a un control total del partido de gobierno de tal forma que las actuaciones de todos los funcionarios de todos los poderes del Estado tienen como marco la fidelidad partidaria y no la misión la visión y el objeto de la institución que representan lo que tiene como consecuencia una falta de independencia de las instituciones del Estado nicaragüense produciéndose ¿verdad? una lesión al ciudadano en garantizarle el acceso a la justicia y sus derechos fundamentales bueno voy a responder brevemente sobre el uso de proporcionado a la fuerza pública ¿verdad? hacia los manifestantes primero lamentamos que el Estado de Nicaragua no esté presente eso demuestra una vez más la falta de interés en cuanto al tema del respeto a los derechos humanos y creemos que una falta de respeto no solo para los honorables comisionados de la CIDH sino que para el pueblo de Nicaragua nosotros como CPDH lamentamos esa situación de falta de interés efectivamente la Policía Nacional y hemos dicho que hay exceso de uso irracional de la fuerza aquí señalamos brevemente el caso del señor Darwin que fue agredido y además de Darwin hubieron otros nicaragüenses que fueron vapuleados aún en presencia de la Policía porque el día de la manifestación estaban ellos la Policía al frente detrás de la Policía grupos motorizados y detrás de los grupos motorizados habían grupos delincuenciales lo que le llamamos nosotros turba lo que hizo la Policía fue abrirle paso a los motorizados y agredir a los manifestantes y el señor Darwin después de que haber quebrado el brazo han pasado seis meses y no han tenido ninguna respuesta aún cuando se puso la denuncia en la Policía y en la Fiscalía también tenemos el caso que mencionaba de Carlos Bonilla de igual manera por protestar fue atentaron contra el derecho a la vida se agarraron a dos delincuentes que lo que lo apuñalaron sin embargo ni están detenidos ni están ni se le han abierto proceso y aquí la la oposición ha venido realizando marchas todos los miércoles reclamando el derecho a la transparencia del voto que es lo que hemos visto a paciencia de parte de la Policía grupos delincuenciales disparándole a esta marcha en presencia de la Policía aquí hemos visto a la Policía agredir a los hombres y mujeres de prensa y la Policía no ha hecho absolutamente nada más bien se hace cómplice y de la vista gorda de esta situación de tal manera que para nosotros vamos a ser claro que la Policía dejó de ser una Policía Nacional tenemos una Policía partidaria que está reprimiendo a todos los nicaragüenses que estamos denunciando la arbitrariedad y atropellos que se da en nuestro país una Policía que ya perdió el respeto a la misma constitución yo los invito que ojalá que el Estado de Nicaragua le pueda permitir a la Comisión Interamericana y hacer un acto de presencia y lo vamos a invitar que visiten las celdas de unidades policiales las estaciones policiales con rótulos alusivos a los partidos políticos a la bandera de un partido político lesionando su misma ley que dicen que son una policía política partidaria así que definitivamente los nicaragüenses estamos en un estado total de indefensión los nicaragüenses con esta policía que no garantiza seguridad ya los nicaragüenses están teniendo temor por los abusos y atropellos constantes que hay contra los ciudadanos muchas gracias gracias nuevamente por sus respuestas en este momento a los peticionarios y reitero que estaría la Comisión Interamericana atenta a la información complementaria que se sirva a proporcionar lo mismo a la que también en su oportunidad el ilustre Estado de Nicaragua lo haga y toda vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantendrá en su agenda el tema relativo a los derechos humanos y seguridad ciudadana en Nicaragua muchas gracias 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 Gracias.